Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin El ritmo sinalingo para reírse un Esconeola la bendera Sua vida, sua vida ¡Gracias! 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 Si estás bailando no te detengas si estás bailando no te detengas Tú te con spirit ¿que no te detengo que no? tú te derivó ¿que no te detenden? ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que no? ¡señálamelo! señálamelo si te voy a hacer ejercicio vengo a chacarrón ¿quién dijo que no? Estamos en la era del mont-borto Poco intelecto pero me tiene respeto desde la clase alta hasta el gueto Me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco, escucho como hablan a mis zapatas porque suena el eco No es un secreto, esto es Caribe y Neto Hacer más botón, loco el reto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer ejercicio, te voy a chacarón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Montbatón ¡Claro se apagó! ¡Claro se apagó! Si te voy a hacer ejercicio, te voy a hacer ejercicio y te voy a hacer ejercicio No hay ritmo, sí, guaguanco, sí, guaracha, no hay gozadera, no hay bolero, sí, amor.